Bueno y lo que ustedes van a ver a continuación es la lucha permanente de las Fuerzas Armadas contra la minería informal en Madre de Dios. Armando Ábalos nos presenta en exclusiva el rostro de la tía Goya, la varonesa de esta minería asesina, cuyo patrimonio ascendería a 30 millones de dólares mensuales por extracción en la zona. Conozca la historia de esta poderosa mujer denunciada por lavado de dinero. Cada draga destruida es un golpe a los reyes de la minería ilegal en Madre de Dios. Una minería informal que mueve más de 2 mil millones de dólares al año. La fiebre por el oro que se extrae de los ríos de la selva con estas dragas ha creado míseros pueblos como este en Madre de Dios, donde la vida no vale nada. Aquí el pequeño Anthony de 10 años perdió la vida al caer a los enormes pozos de lodo con relaves tóxicos, donde por 15 soles trabajaba todo el día sacando pepitas de oro para poder comer. El cáncer de la selva peruana ha dejado así lo que antes eran frondosos bosques en Madre de Dios. La superficie destruida en esta parte de la selva equivale al tamaño de todo el departamento de Lima. Estamos aquí en estos momentos en el río Madre de Dios y nos dirigimos a una embarcación de la Marina de Guerra, en una zona donde se han intervenido algunas dragas. Así es, ¿no comandante? Sí, vamos sobre el río Madre de Dios, con el río de San Puerto Pardo, a los lugares donde el día de hoy hemos intervenido por la mañana. ¿Cuántas dragas han más o menos destruido en esta zona? El día de hoy, aproximadamente entre esta semana, cerca de 40. Con esta minería que destruye árboles, peces y pumas, las Fuerzas Armadas le han declarado la guerra en Madre de Dios, ahí donde una mujer cusqueña e iletrada es la reina del oro, la varonesa dorada que todos conocen como la tía Goya. La tía Goya es una señora de Cusco, casada con el señor de apellido Vaca, que maneja lo que podríamos llamar un gran grupo económico, pero convertido en pequeñas empresas que son de fachada como pequeñas mineras. Ella habilita con combustible, habilita con dinero, habilita con equipos, habilita con maquinaria a estos pequeños operadores y entonces siempre está queriendo aparecer como que es una pequeña minera. Los servicios de inteligencia muestran que la señora Goya tiene más de 29, tiene más de 29 vehículos, tiene ingresos por varios millones. De ella durante años solo se tenía fotos. Ella nunca se manifiesta, nunca aparece en público. Cuando hay un evento de carácter, de fiestas o fiestas sociales, ella evita las cámaras, obviamente hay seguridad que lo protege. Era monte, silencio, no había, no ha vivido nadie, gente, nadie. Estas son las únicas imágenes en video que existe de Gregoria Casas, Guamanhulca, de 71 años, la tía Goya. Ahí está, esa es la extracción. Ella movilizaría más de 30 millones de dólares mensuales en dragas que envenenan los ríos de esta parte del Perú. Tiene una trayectoria minera de más de 30 años en Madre de Dios. En Guaypeto ha encontrado las zonas más ricas en oro, ha tenido la suerte de encontrar las zonas más ricas de oro. Nadie puede decirle a la señora Goya, la tía Goya, porque lentamente te cae un abogado al día siguiente, o dos abogados te llegan a intimidar. Es así el tal, tal el poder que ella tiene acá de manejar el control incluso de los medios de comunicación acá en Madrid. O sea, te atemoriza, ¿no? Tiene inversiones hoteleras. En los Estados Unidos se habría comprado domicilio y tendría empresas en los Estados Unidos. La ex agricultora de Acomayo, en Cusco, que creó junto a su ex esposo Cecilio Baca y sus hijos un imperio en Madre de Dios, hoy ha sido denunciada. La unidad de inteligencia financiera está determinando cómo se agrupa económicamente todas estas empresas de la familia Casas y la familia Baca. Han sido retiradas por el Ministerio de Energía y Minas del registro de formalización. Se le ha pedido al Ministerio Público que inicie acción contra ellos por lavado de activos. El periodista Manuel Cayoquispe denunció que tras el golpe que han sufrido con la destrucción de sus dragas, los mineros informales como Gregoria Casas estarían promoviendo un violento paro minero en la selva, como la que auspiciaron hace un año. Y esto va a ser contundente. Están hablando de una bolsa de más de 5 millones de dólares para este paro. En un momento difícil de violencia. El inicio del operativo del día de hoy ha indignado profundamente al sector minero. Eso es lo que estoy recogiendo la información.